Disfruta de todos los servicios de Sanatorio SEM Mautone desde donde quieras. Ahora podés coordinar estudios de imaginología a domicilio. Si tu cédula termina en cero, afiliate sin costo en el mes de octubre en cualquiera de nuestras policlínicas. Sanatorio SEM Mautone, única institución de salud privada en Maldonado certificada en calidad. Con tu confianza, crecemos juntos.